Buenos días, ¿cómo está el profe? Gracias por la invitación, sí, estamos acá para responder tus preguntas y a la opinión pública darle la satisfacción de que en el evento que participamos dimos buenos resultados. Por supuesto, Bruno Escalante, el protagonista también de la noche del pasado día sábado en el torneo de boxeo en el Inter Escuela de Boxeo, ganó la pelea y aquí vamos a conocerle un poquito. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Muy buenos días, la verdad un gusto estar en el programa. Sí, como dijo mi profe, tuvimos muy buenos resultados, aunque el oponente era mayor. Igualmente ganamos, como siempre con la dedicación, disciplina, pero nunca dejando de lado los estudios, el apoyo que dan los padres y el profesor, la escuela, los compañeros. La verdad, fue un gusto haber participado en ese evento. Qué bueno, ¿con cuántos años Bruno es da? Con 15 años. 15 años, ¿desde cuándo comenzaste ya a practicar el boxeo? Desde mis 12 años ya he practicado yo boxeo con el profe Gary Ribeiro en la escuela. Ya. Llevo tres años y medio ya con él. Ha sido un gusto, la verdad, una experiencia muy hermosa participar en los eventos, hemos tenido muy buenos resultados. ¿Qué resultado has tenido, has logrado hasta ahora en estos tres años, a ver, en otras peleas? Ahora tengo cuatro medallas de oro y una de plata, que ha sido en un nacional que hemos viajado a representar a Pando, a nuestra escuela. Más que nada a nuestro departamento, en los nacionales. Ha sido una experiencia muy bonita, hemos ido, hemos conocido Santa Cruz, todos. Hemos conocido nuevos boxeadores, pugilistas de Santa Cruz, de otros departamentos, boxeadores profesionales, con muy alto nivel. Y ha sido un gusto haberlos conocido frente a frente, tenerlos en persona, hablar, conocerlos un poco más a fondo sobre ellos, sobre cómo ha sido su experiencia en el deporte ya con anterioridad, ya que ellos ya son profesionales. Ha sido una experiencia muy bonita. Qué bueno, qué bueno, de verdad, Bruno, son experiencias que se tienen en esto del inicio para Bruno en su carrera como deportista, como boxeador. Profe Gary, háblenos un poquito de Bruno, desde sus inicios ha estado usted siguiendo de cerca, formándolo, profe, y ahora, como lo decíamos nosotros, ya se está convirtiendo de a poco en una promesa en esta disciplina deportiva. Sí, la verdad, hace muchos años, Bruno está con nosotros, sus padres lo han metido a la escuela, han confiado en mi persona, y poco a poco se han estado con los resultados. Como él mismo lo indica, hemos tratado de siempre resaltar el departamento de Pando, en todo evento, Bruno, es una de las promesas que está surgiendo poco a poco y va a llegar lejos. Tiene un bastante recorrido, como Tendecaba, ya hemos viajado a Santa Cruz, y él es una de las personas que ha peleado con personas de más edad. En otros eventos también no es el único, hay otros eventos que han venido personas en su peso, y bajo mi experiencia que tengo, entonces se le ha dado pelea. Personas mayores que con 5, 6, 7 años, entonces se le ha dado dura pelea. No es solamente llegar y que tengan tamaño, y hacerse los turnos, no, Bruno simplemente con el cuerpo que tiene, con la experiencia que tiene, es un tipo bueno. Casca, casca gruesa como se dice, ¿no? Entonces, y va a continuar, vamos a continuar, pueden ver, muchachos, sin menospreciar a nadie, el muchacho también era bueno, pero siempre ahora necesitamos cariño, necesitamos pegadas, no solamente saber golpear, hay que también saber defenderse, hay que saber entrar. Y entonces, eso se ha hecho, y como todo el mundo miró la pelea, estamos listos de la pelea en el primer round, casi en el último, le dio un golpe, y ya no quiso volver a pelear el veniano. Pero sí, vamos a seguir entrenando, hay otros eventos que nos están invitando, inclusive de Brasil, ya nos han llamado, para ver si podemos participar. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar con el entrenamiento, la escuela de Bo Rivero nunca ha parado, y va a continuar saliendo adelante. Por supuesto. Bruno, comentanos un poquito, ¿cuál es tu característica a la hora de enfrentar un combate? ¿Qué es lo que por ahí practicas más? Para que la población pueda conocerte un poquito, ¿qué es lo que más te gusta aplicar en una pelea, por ejemplo? Más que nada, destacar la resistencia, resistencia al recibir y dar golpes, los brazos se cansan, claro, parece que existe entrenamiento. Uno está trotando, va haciendo ejercicio, levantando pesas, haciendo cuerda, gracias al apoyo de los padres, al apoyo de la escuela, de mi profesor, de mis compañeros. Pero nunca dejando de lado los estudios. Lo que más me gusta en una pelea siempre es demostrar fuerza, resistencia, técnica, más que nada a veces. Pero lo que más destaca en las peleas es la resistencia, porque, como dijo mi profe, no es solamente llegar con una pegada fuerte, llegar ahí golpeando con todo. Hay que tener resistencia, disciplina, cardio. Son muchos los factores que dedican los boxeadores, que los practican para una pelea. Y es muy importante la resistencia. Es uno de los factores que deciden una pelea, más que nada, como ha pasado ya con los competentes en varias ocasiones. Muy bien, Bruno. Ahora, ¿qué se viene adelante? ¿Seguir preparándote otros nuevos campeonatos? ¿Sentís el apoyo de la escuela, del profe, de tus papás, que siempre están ahí, en las peleas, apoyándote para darte esa fuerza y que puedas lograr tus objetivos, no? Sí, la verdad, tenemos planeado competir en el evento de agosto que viene, con alguien de mi peso, con un nuevo contrincante. Tenemos planeado competir y, como siempre, con las expectativas altas, sacando medalla de oro. Queremos llegar y demostrar que la escuela está entrenando duro, que siempre tenemos disciplina, constancia, más que nada. Que demostramos que entrenamos duro, que siempre estamos dándolo todo en las peleas, encima del ring, con los guantes. Ese es, más que nada, un objetivo que tenemos para el siguiente, para el futuro, más que nada, para los siguientes eventos, demostrar el nivel que tenemos en la escuela. Demostrar el nivel que hemos conseguido con esfuerzo, dedicación, disciplina, apoyo de los padres, todo. Qué bueno, qué bueno, de verdad. Bruno Escalante Montero, una de las promesas en el boxeo que comienza a surgir también. Y esto es bueno poder, Profe Gary, darle ese seguimiento, que pueda tener más peleas, que pueda haber más eventos deportivos. Y es bueno, aplaudible, lo que viene haciendo la asociación departamental de boxeo con estos campeonatos interescuelas también, porque ahí ellos se van fogueando y preparándose, qué sé yo, para un campeonato nacional también, Profe. Sí, muchísimas gracias a UNITEL por hacer destacar el nombre de Brunito en alto. Sí, gracias también al presidente, agradecido constantemente con el presidente de la asociación, Kuniaki Murakami, y Junior, que ha estado también apoyando a municipal. Entonces, agradecido con ellos que estamos teniendo buenos resultados. En un futuro más adelante vamos a tener buenos profesionales también. Y entonces vamos a seguir, vamos a seguir. La escuela de Bolivar, como siempre se les ha indicado, sigue entrenando, sigue saliendo adelante. Tengo nuevos muchachos, tengo gente nueva. Y entonces es bueno que algunos de los canales de aquí de Cobija destaquen estos nuevos talentos, porque no es solamente fútbol, no es solamente otros deportes, también el boxeo está saliendo adelante y está teniendo buenos resultados. Entonces sería bueno que las autoridades, las empresas apoyen el boxeo, apoyen a un pugilista que quiere salir adelante, quiere surgir, porque no hay apoyo realmente. La situación económica está difícil aquí en Cobija, Manu, pero sí podemos con ese granito de arena apoyar a los pugilistas, que salgan adelante, se dediquen y vamos a tener un buen resultado para aquí, para Pando. Bueno, agradezco también a Marito, una de las personas que nos ha apoyado oralmente y nos ha dado un apoyo, una poderita, y bueno, ese es el apoyo que los muchachos necesitan, un incentivo para que ellos salgan adelante, sean campeones, entonces van a tener buenos resultados, especialmente el departamento de Pando. Justamente estas polaritas, por favor, que están estrenando, también de pronto fueron parte de ese incentivo que se tiene como empresa, poder, ¿no?, para la escuela, para otros deportistas también que vienen, y eso le hace bien como motivación para ellos. Sí, no, no, estos son las polaritas de la escuela. ¿Escuela, ya? Las polaritas que nos dio Marito es de Golping, tienen Gary Rivera, una negra, bueno, agradecido con él por el apoyo, constantemente nos está apoyando, gracias a él, por la empresa que tiene, y sí, más que todo, cualquier empresa que puede apoyarnos, no es solamente con la indumentaria, puede llegar, necesitamos algún material, entonces pueden apoyar, como te digo, hay muchachitos, hay una cosa de 15 nuevos integrantes que están surgiendo, vienen desde por venir a entrenar conmigo, porque saben que el profesor Gary Rivera es una persona dedicada, esforzada, y qué más, ahorita, Brunito, sabe la mano que tiene, sabe dónde se apoya, y yo le digo, es con él el que pelea y se va, y entonces yo sé que tenemos buenos resultados. Qué bueno, profe, Gary, felicitar también por el arduo trabajo que viene realizando, hemos sido testigos todo este tiempo que viene, poniéndole el hombro, pese a la situación, la falta de apoyo, pero ahí está preparando a los chicos, en su formación, para poder destacar, como lo hace ahora Bruno Escalante Montero, y que por detrás también vienen otros chicos que necesitan ese apoyo. Bruno, para ir finalizando ya la entrevista, ¿cuál es el compromiso para tu familia, para tu escuela, para el profe, para la gente de Pando, de poder seguir entrenando y poder llegar lo más lejos posible, dejar en alto el nombre de Pando? ¿Cuál es la promesa que le hace, a ver? La verdad, demostrar el nivel que tenemos aquí en nuestro departamento, demostrar el nivel que tenemos en la escuela, la dedicación y la disciplina que hemos tenido durante todo este largo trayecto con el profe Gary, con el apoyo de mis padres, de él, de la escuela, de mis compañeros, básicamente. Y la verdad, invitar a la gente a que se una al boxeo, a que se una a la escuela, porque es un deporte muy bonito, es un deporte que se siente la pasión, la disciplina, la dedicación, todo el tiempo uno siente amor al deporte. Uno siempre está divirtiéndose, está constantemente en mejora, siempre con una o con otra cosa. La disciplina ayuda carácter a todos. La verdad, la promesa que les quisiera hacer es seguir adelante y demostrar el nivel que hemos tenido, que hemos conseguido a lo largo del trayecto que hemos recorrido, con el profe, el resto de los pugilistas, mis padres, todos. Y dando ese apoyo correspondiente. Y qué bueno, Bruno, quiero agradecerle por la visita acá a la revista Profe. Se vienen otros eventos también donde, así como Bruno, se están preparando otros chicos también para poder encarar estas actividades deportivas, ¿no? Sí, tengo unas 6, 7 alumnos que no han podido participar en este evento porque no han tenido tiempo o no han tenido contrincante. Entonces, sí, estamos teniendo buena aceptación. Tengo alumnos de diferentes pesos, pero no hemos parado. La escuela de Vogue continúa para adelante. Hago la invitación de nuevo, los COVID, Japán, nos vengan, participen, hagan su inscripción, salgamos adelante. Estos muchachos, esta gente nueva que tenemos, que vengan a nos represente. Hay siempre alumnos en un barrio que quiera entrenar. Estamos con las puertas abiertas. ¿Dónde, profe, los horarios? Estamos entrenando en el estadio, frente al Colegio Amerins, en el segundo piso, en el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. Tienen la placa que dice Escuela de Bob Rivero. Vengan, van a ver que vamos a entrenar duro, vamos a sacar cara por el departamento y en un futuro van a ser unos buenos campeones. Qué bueno, profe. Gary, quiero agradecerle por la visita acá a la revista. A Bruno también les hemos querido destacar nosotros a estos nuevos talentos que están surgiendo, lo decía el profe Gary, en esta disciplina deportiva, en el boxeo. Hay muchos que tenemos que conocer también. Otros chicos vieron peleas hasta de 13 años que estuvieron los chicos que sin lugar a dudas muestran algo bueno para el boxeo en nuestro departamento. Así que nosotros, como la Red Unitel, siempre destacando a aquellos pujilistas, boxeadores, deportistas que vienen teniendo ese proceso y que comienzan a dar resultados. Gracias, profe, por la visita. Gracias, Bruno. Será esta en otra oportunidad.